Música Nos llegamos hasta Arias, a la provincia de Córdoba, al motivo ver cómo está funcionando la empresa Maízco por estos días, condiciones comerciales, nuevos planes de financiación y también qué expectativa tienen para los nuevos productos en este año 2014. Vea el informe. Bueno, Gustavo, este 2014, como todos los años, tiene sus particularidades. Este es un año donde se espera una buena campaña en distintos puntos del país. ¿Cómo ven ustedes el año transcurriendo ya marzo, casi abril? La verdad que el año empezó con distintos picos y la verdad que estamos, en este momento, estamos tratando de remontar bastante. Se está moviendo bastante y tenemos bastantes alternativas también para el productor, ¿no? ¿Cómo están ustedes en materia de créditos para el chacarero? Mira, bueno, nosotros, por un lado, tenemos, bueno, están vigentes todas las líneas de crédito de todos los bancos, todos los créditos de la línea de inversión productiva, esos están todos vigentes. Y después también tenemos distintos convenios con bancos dentro de los, para destacar, esta del Banco Córdoba, que tenemos una tasa del 6% a 3 años, y después está también la del Banco Nación, que es del 15% a 5 años. Después también contamos con una financiación directa de fábrica, en las cuales tenemos una, en dos campañas, al valor de la producción, la llamamos así, es decir, que el productor pueda, con su soja, cancelar las cuotas del cabezal. A ver, yo soy productor agropecuario, me interesa un cabezal determinado. ¿Cuánto pago cuando lo retiro y cómo termino de pagarlo? Bueno, la idea más o menos es de pagar una parte de este año, en esta campaña, y la otra parte, la campaña que viene. La campaña que viene ajustada al valor de la soja. También tenemos una opción sin interés, a unos 6, 8 pagos, que por ahí también es una opción interesante. ¿Eso siempre de fábrica? Siempre de fábrica. La idea es que el hombre de campo, si le gusta el equipo y le gusta la marca, no tenga problema a la hora de comprarlo. No, no, es más, si conocemos, nosotros tenemos una cartera importante de clientes y de concesionarios, por lo tanto, siempre tratamos de ponernos de acuerdo con el cliente para poder que se lleve nuestro producto. ¿Los concesionarios cómo están? Bien, bien, la verdad que no podemos quejarnos, tenemos una buena línea y concesionarios muy serios y muy grandes, que la verdad que con un gran apoyo, tanto sea mutuo decir entre los dos, nos vamos apoyando y, bueno, vamos tratando de progresar. Ingeniero, las empresas de la región, de la República Argentina, apuestan permanentemente a tener novedades en los productos. El productor exige y ustedes en el Departamento de Desarrollo seguramente tienen innovaciones. Claro, bueno, estamos notando, digamos, unas tendencias muy firmes de parte de los productores a continuar en la vanguardia, así que nos están desafiando en el Departamento de Diseño y Desarrollo a que tengamos, no tengamos descanso. Acá, hoy estamos trabajando específicamente en seguir mejorando los cabezales Draper, que ya han tenido un muy buen año el año pasado en la comercialización y este año volvemos a una buena venta y estamos ampliándole sus capacidades de trabajo, mejorando algunos materiales y tratando de hacernos más livianos y ya pensando en Draper de mayor capacidad, más grandes, como para atender a las cosechadoras de última generación, que, bueno, por ahí ya se está haciendo un requerimiento. ¿Quién es puntualmente el que exige más? Sí, yo creo que hoy hay una cuestión netamente económica, hay varias situaciones que conllevan a la necesidad de maximizar los resultados. La disponibilidad de mano de obra en el campo es cada vez menor, entonces la productividad de los equipos es una variable que nadie puede soslayar. Entonces, pensar en hacer la labor en menos días, en hacerla con menos personas, es algo que va más allá de contratista o productor. Nosotros en el Draper notamos una compra por parte de productores también, que no es así tanto en los cabezales de maíz, que netamente están apuntados los contratistas, pero creo que todos piensan en lo mismo, aprovechar al máximo la cosechadora, ahorrar el máximo de combustible, usar la menor cantidad de personal también para realizar la labor. Así que es una demanda general del mercado. Ingeniero, lo que quiere agregar, de nuestra parte muy amable, si le queda algo. Bueno, no, simplemente contarles a los productores, a la gente que nos ve, que estamos trabajando en aumentar el ancho de labor en los cabezales de maíz. Estamos viendo, había habido una tendencia creciente que se acentuó en este último año, donde se vendieron muchos cabezales de 20 surcos, que eso no era la variable normal, y hay pedidos por cabezales más grandes, así que, bueno, nos hemos puesto como objetivo tener en el corto plazo una oferta de mayor tamaño, sin descuidar al cliente pequeño que le seguimos metiendo para que tenga el producto de última generación. Vamos a hacer la última pausa de nuestro Chacarero de hoy. Como siempre, dejamos una nota importantísima también para el final de nuestro encuentro. Será el diálogo con la gente de Ombú, la fábrica de las parejas. Estaremos charlando con Horacio Carlecchiani y Nicolás Wurzel. De eso se trata el final del Chacarero que veremos después de la última pausa.